¡Suscríbete al canal! ¡Hermana! ¡Hermana! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blagando de madre ardiendo Te vas a quedar Encho ¡Con salsa! ¡Con salsa! ¡Bienvenidas hermanas! ¡Bienvenidas a este primero de noviembre del 2021! ¡Día de los niños! ¡De los difuntos que son niñitos! ¡Que murieron muy chiquitos! ¡Bienvenido sean! Estamos festejando por lo menos en México Mi nombre es Jorge Carvajal Y esto es EnShock, edición especial De Día de Muertos, hermanitas Oigan, pues hoy estamos transmitiendo Obviamente, como todos los días En YouTube, productora 69 Jorjito Carvajal, papel rayo Y los frijoles de Gigi Bienvenidos sean Y hoy, hoy en especial Soy la bruja del bosque La más bonita La más bella ¡Espejito! ¡Espejito! ¿Quién es la más bonita? Yo Oigan, y como todos los días También me acompaña nada más ni nada menos Que Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, George ¡Qué guapo! ¡Ah! Bueno, por lo menos Más que antes Y la verdad ¿Por qué le voy a hacer? Así habías de salir siempre, Fili ¡Hola, George! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarte Y saludar a toda la gente Que nos hace el favor De poner el programa de EnShock Todos los días A partir de las 2 de la tarde Oigan Y ahora transmitiendo en vivo A través de 4 canales Y ya lo saben Los frijoles De Gigi Productora 69 Forjito Carvajal Y Papé Rayo ¡Uyuyuy! 4 canales Que hoy, mi George Hoy, híjole Se van a vestir de terror Mi George Porque estamos En este 1 de noviembre Día de todos los santos ¡Caramba! ¡Cuántas cosas, mi George! ¿Cuántas cosas? Hay que decir Hay que platicar de este día Porque nos hace muy, 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 muy felices De, pues, saber que la gente Que se ha adelantado Que se ha ido Viene de regreso, mi George Vienen con nosotros Y vienen a acompañarnos Y la pasaremos Muy a gusto Bienvenidos Sean todos ustedes Gracias por suscribirse A nuestros canales Y recuerden que tenemos Nuestro sorteo, mi George Próximamente El día Tú me lo dirás, mi George Tú me lo dirás ¿Cuándo es el sorteo, por cierto? El viernes, Fili Por eso digo Que el viernes Va a ser nuestro sorteo De nuestro teléfono celular iPhone 11 Pero además Recuerden que hay Otros regalitos Y yo nada más Me saqué mucho de onda Porque dije Bueno, ¿Y hoy no vino Gigi? ¿O qué le pasó? Porque yo dije Pues la productora Ya está ahí sentada ¿Desde a qué hora? Pero por cierto ¿A qué hora va a llegar? Pues no resulta que sí es Ay, yo no soy la productora No la pases a fregar La bruja del bosque Yo lo que dije ¿Será Doña Pita Amor? ¿O de quién se tratará? O la bruja del 71 Tú ahora sí que no No, la bruja del 71 No, la bruja del 71 Tenías tu vestidito azul, Fili La bruja Mira Sí, sí Así Lo que vestidito azul De la bruja Don Ramón Oye, ¿Te acuerdas Aquella canción que decía Tengo una muñeca Vestida de azul? Ah, sí Con su minifalda Y su camisón Son Son muy bonitas Hermanitas, ¿Qué les parezco? ¿Bonita o fea? ¿Doy terror? ¿O soy muy sexy Para provocar terror? Díganmelo, por favor Hermanita Las escucho ¿De dónde sexy? No puede ser Eso, si tienes unos labios rojos Fuego, pasión Cereza No, mira nomás Mira nomás Ay, ay, ay ¿Quién va a querer? Tenemos un día de muertos Hermanitas Dos por uno Te ves con hambre, George Te ves con hambre Golosa el día de hoy Pero hoy no se puede comer Así que vamos a tenernos que aguantar Oigan hermanitas Pues bienvenidas sean Por favor utilicen nuestro hashtag Me quedé en shock Por favor compartan Den like Que saben que eso nos sirve mucho más Ya saben para los que andan fregando Y por supuesto Suscríbanse O chequen que estén suscritos Porque los están sacando Les están quitando la suscripción Así que ahí se los encargamos Por favor en todos nuestros canales Y vamos a comenzar A platicar el día de hoy Porque oigan Fíjense El día de hoy estamos Pues celebrando En México Ayer celebró todo Estados Unidos Su Halloween Hoy estamos celebrando El día de muertos Y por lo menos en México Se dice que el día de hoy Es cuando llegan Pues los niños ¿No? Los muertitos Que murieron muy chiquitos de edad Llegan a visitar hoy A toda su familia Y el día de mañana Es de los grandes Así se le llama acá en México Y lamentablemente Hoy Hoy que es día De los chiquitos Pues tenemos que dar Una noticia terrible Que sacudió el fin de semana Pues a todo México Y fue una noticia Que se convirtió En escándalo internacional Y de que estoy hablando Pues nada más Ni nada menos Que la muerte De este muchachito De tan solo 22 años A punto de cumplir 23 El próximo 7 de noviembre A una semana nada más Octavio Ocaña Este joven actor Y además también Pues un fanático Del fútbol Filipe También intentó En algún momento Meterse al fútbol Profesional Y anduvo haciendo Ahí su luchita Y hizo lo que Lo que pudo Pero oigan Lamentablemente Este fin de semana El sábado Para ser exactos Nos enteramos En la madrugada De la noticia De que el viernes Por la tarde Él andaba Por allá Por Cuautitlán Izcali Iba hacia Tizapán Y resulta Con que Pues Nos dan la noticia De que había muerto Que alguien le había dado Un balazo en la cabeza Mientras conducía su carro Y había muerto Han salido Muchas versiones Obviamente Desde que se dio A conocer la noticia Pero Lo que se dice Una de las tantas versiones Es que Él iba acompañado De dos amigos Se dice Que dos amigos Incluso su papá Confirmó Que conocía A estos dos muchachos Que iba acompañado De ellos Se dice también Que iban Un poco tomados Que de hecho Habían empezado A tomar Desde el miércoles Que andaban Un poco Este Alegres Y supuestamente Una patrulla Trata de detenerlos Porque se dan cuenta Que no iban conduciendo De la manera normal Y dicen Que Octavio Que era el Quien conducía Su camioneta Pues Pues decide No pararse Y más bien Acelerar su camioneta Y empieza una persecución Este En esta carretera ¿No? Que les comentamos Que además Es de Pues de una velocidad No tan tranquila Es una Una carretera En la que En la que van Un poquito Alta velocidad Los autos Bueno Pues Empezó la persecución Dicen que Octavio Perdió El control De la camioneta Y fue Y se estampó Contra un Un cerrito O una barda No sé cómo llamarlo Miren ahí Vemos el carro Cómo Cómo se estampó Pero Lo extraño Es que de repente Philip Pues ya tenía Un balazo En la cabeza ¿No? Según los policías Ellos no dispararon Nunca Solamente intentaron Provocar que se detuvieran Pero ellos nunca Dispararon a nadie También se dijo Que Octavio Supuestamente Traía un arma En su camioneta Y que esa arma La habían sacado Justamente para Defenderse ¿No? Entre comillas Y también se dijo Que había Algunos balazos En algunas partes Del techo De la camioneta Pero a ciencia cierta Philip Han salido Tantas versiones A lo largo Del fin de semana Que no sabemos Exactamente Qué pasó con Octavio Que para quien no sepa Quién es Este muchachito Se hizo muy 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 popular En la serie De vecinos Él salía De hijo De doña Ana Berta Spín Y de César Bono Que don César Bono Salía supuestamente Como de un director De cine frustrado Que nomás No había podido Encontrar por ahí El éxito Y siempre andaba Inventando Este casting Se andaba inventando Historias Y de terror Y de ficción Y novelas Y de todo Y a quien A quien sacaba O en quien se apoyaba Para sus personajes Era en el niñito Que lo hacía Octavio Y era muy muy divertido ¿No? Era un niñito Muy muy carismático Y aparte Lo disfrazaban De mil cosas Para el personaje Supuestamente De los castings Y demás Entonces ahí Se hizo muy Miren qué chamaquito Sus caras Que hacía Entonces se hizo Muy muy popular Él es Octavio Caña Y lamentablemente Pues les digo Perdió la vida Deseamos Que descanse en paz Y que se Pues se descubra Exactamente Qué pasó Filipe Oye Es una Una situación En donde Hay tantas cosas Muy confusas No 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 es una muerte Muy clara Desafortunadamente Ahora las autoridades Están ya pues Obviamente Haciendo las investigaciones Y Y buscarán Pues obviamente Saber qué fue Lo que sucedió Mira De entrada No 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 es un asunto Ni de discriminar Ni mucho menos Pero Pero uno Puede ver El Pues digamos El trabajo De Octavio El que hizo en televisión Y Y pues un Un muchacho Bueno Lo conocimos siendo niño Muy tranquilo Pero fíjate que de alguna manera George No checaba mucho En En Pues el Digamos el estilo Que tenían sus amigos Con el estilo que tenía Octavio O sea Se veían como totalmente Dispare Ahora sí que era una amistad Si en verdad lo era Era una amistad Bastante Bastante Dispareja Y Y también decían Que ya tenía Pues por lo menos Un par de días Que estaba consumiendo alcohol George Yo creo que si tú has tomado Y Y aparte de todo Se Tienes el control De De tu coche manejando Y te estampas En qué momento Sacas Una pistola De tu Este Cajuelita Y de la guantera Y te das un tiro O sea Son Es cuestión de segundos Todo esto Además el tiro Fue en la cabeza Philip Aparte Y Y estos muchachos Todavía Fíjate Los estaban Correteando ¿No? Y Y todavía Estos muchachos Vieron Que Octavio Saca el arma Se dispara Y Y aparte Todavía los fue a estampar O sea De verdad A mí por lo menos No me checa la La historia George Yo creo que en estos momentos Te preguntan ¿Y qué fue lo que pasó? No sé Fue un abrir y cerrar de ojos En realidad No me di cuenta Ni qué pasó Yo vi que nos estaban Correteando Y cuando Cuando me di cuenta Ya estábamos Prepados En el cerrito Así lo cuenta uno Porque en realidad Estos segundos Pasan muy rápido Y todo lo que sucede Realmente Necesitas tener una mente Prodigiosa Y una mente fotográfica Para recordar Octavio Abrió su cajuelita Te sacó una pistola Se la puso Y se dio un tiro Y esto es lo que Estos muchachos cuentan Los dos Que iban con él Pues Pues hace cuenta Como si fuera un discurso ¿No? Aprendido Octavio lo que hizo Pues ya veníamos de la fiesta Teníamos dos días juntos Este muchacho Se pasó No obedeció El llamamiento De las autoridades Se sigue Pero todos los dicen De una manera Muy hiladita Muy, muy, muy hiladita Y cuando tú Pasas por una situación De esas Te quedas hasta pensando Y luego No, pero regresamos Sí, pero vino Empieza tu mente A trabajar Tratando de recordar Estos momentos Y en el caso de ellos Son muy claros Al decir Todo lo que sucedió Con Octavio Y creo yo que esto Es lo que no le da Como una ¿Cómo decirlo? No le da como una Confiabilidad A las declaraciones Que están haciendo Estos muchachos Entonces Ojalá De verdad Ojalá Se logre llegar A una A una conclusión En donde Sepamos realmente Qué fue lo que sucedió Y qué fue lo que pasó Con Octavio Muy triste Muy lamentable Un muchacho talentoso Sí Deportista también Y pues Híjole No checan muchas cosas De lo que han comentado Yo Pues mira Yo creo Yo creo que al final Es una investigación Que tienen que hacer A fondo Pero No checa por ningún lado Fili Por un lado No checa Como tú dices La versión que dan Los muchachos Y por otro lado No checa tampoco Pues la versión que dan Los policías Fili Porque Hay un video Ellos dijeron Que encontraron El arma Adentro Al lado De Octavio Pero también Hay un video Que a mí me llama Mucho la atención Que ya están ahí Los policías Ya tienen A uno De los muchachos Ya en el piso Con las manos atrás Esposadas Y así Y hay otro policía Que está trepado En el carro Al lado De Octavio Y quién sabe Que anda ahí Checando Buscando Que es donde La gente dice Pues puede ser Que ahí es donde Le plantaron El arma Yo creo que aquí Mira Yo no sé Si así es El trabajo De los policías Luego meterse Y andar haciendo Yo no lo sé Pero pues sí Está llamando mucho La atención Todo lo que está saliendo Y pues lo que hubiera sido Como más Más creíble O que pudiéramos Haber imaginado Es que La corretiza De carros Y demás Pues hubieran disparado Y le hubiera tocado A Octavio Eso creo que hubiera sido Pues algo Que hubiéramos Creído real Pero el hecho De que dice Además También una policía En el video Dice que Al estarse fugando Que también golpeó Por varios lados A otros vehículos Y hasta que se fue A estampar O sea Hay muchas cosas Muy extrañas En toda esta historia Que es lamentable Y que bueno Tendrán que llegar A una conclusión A una investigación Terminada Para saber Eso esperamos Porque también Recordemos Hermanitas Que ha habido Muchas Muchas ocasiones En las que suceden Este tipo de cosas Y nunca nos enteramos Ya después Quién fue De qué fue Este Qué pasó Con quién hizo las cosas Ya nomás Se queda olvidado El tema Y adiós ¿No? Entonces Esperemos Que se haga Una investigación Y que se llegue Al final Ahora Lo que dices Filip Lo conocimos Pues como un muchachito Primero un niño Muy tranquilito Muy correctito Muy chistosito Lo que tú quieras Fue creciendo Y por lo menos En la televisión Y alrededor Del mundo Del espectáculo Pues así era ¿No? Como muy tranquilito Octavio Este Pero bueno No sabemos Finalmente Cómo 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 Si tenía otro tipo De actitudes Fuera de No lo sabemos Pero lo que sí Hay imágenes Hay imágenes Como está Filip Donde está con su novia Porque resulta Que mira Justo ahí La novia Está enseñando Su anillo De compromiso Que le acababa De entregar Octavio Este Y eso fue apenas En junio pasado Filip De hecho Estaban en preparativos De boda Este Estaban muy enamorados Muy contentos Se dice que incluso Esta muchachita Tiene Tiene un Creo que es una niña Lo que Lo que ella tiene Y Octavio Se hizo cargo Pues desde que empezó La relación con ella De De Pues darle Una figura paterna A la niña A cuidarla Este Consentirla A jugar con ella A tomar el papel Que a lo mejor El papá No 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 Ha hecho No lo sabemos Pero finalmente Si se estaba Comportando Pues muy bien Con la niña ¿No? Dándole el lugar Que se merecía La hija De su novia Y además También se dice Que Al parecer Esta muchachita La novia de Octavio Está embarazada Es una versión Que empezó a correr Desde el mismo Sábado Este Mientras se hablaba De dónde iba a ser El funeral Y toda la cosa Entonces Obviamente Todo Pues Lo tenemos que manejar Como Como rumor ¿No? Como Como versiones Que salen No podemos Confirmar Al cien por ciento Porque finalmente La muchachita Por lo menos El fin de semana Pues estaba Obvio Muy destrozada Qué ganas De hablar con la prensa Qué ganas De explicar Si está No está Si hizo No hizo Yo creo Que no es el momento Filipe Pero De hecho Tenemos una Una fotografía Una imagen Del momento En el que ya había Llegado el cuerpo Al funeral Filipe A la A la funeraria Y está Esta muchachita Filipe Hincada Llorándole A Octavio Una Una escena De verdad Muy 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 desgarradora De esta muchachita Esta fotografía Es muy fuerte Entonces Y es normal No Lamentablemente Mira Ahí está Ya él Ya estaba ahí El cuerpo De este Octavio Y ¿Qué podemos decir? Híjole Qué terrible Qué jovencito Esperemos Que 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 no hayan Dado en mal Los pasos Eso esperamos ¿Verdad? Y Y esperemos Que si alguien Hizo esto Tan terrible Pues que lo paque Haya sido Quien haya sido Esperemos No 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 De verdad Que uno Mira No No es nuestro Familiar No es nuestro Pariente Pero finalmente Cuando una persona Tan joven Y De alguna manera Que formó parte ¿No? También Del entretenimiento Nos deja Y nos deja De esta manera Dices Caramba Porque Porque alguien Decide Quitarle la vida O él mismo Quitársela Creo yo que No 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 se vale Algunos de sus compañeros De allá de vecinos Pues Han estado Publicando ¿No? A través de sus redes sociales En twitter Yo vi por ahí De este Germán ¿Cómo se llama? El actor Ay perdón Me se me fue Y lo tenía yo ahorita También Margarita Francisca Este Unas palabras Unas palabras Tan nostálticas Tan tristes O sea ¿Cómo es posible Que un muchachito Tan jovencito Desafortunadamente Se haya ido? Pero Pero mira El asunto No es irse El asunto Es de qué manera Y de qué forma Y dejando tantas dudas Y en tanta incertidumbre A toda su familia Porque lo mismo Puedes pensar mal De los policías Lo mismo puedes pensar mal De los amigos Lo mismo puedes decir ¿Por qué lo hizo él mismo? No hay una Una cosa clara todavía Y esto pues Lo complica muchísimo Muchísimo La despedida Para sus papás No Ni siquiera lo quiero imaginar Deben estar destrozados También ellos Y qué fuerte Mi George Ojalá se llegue a aclarar En algún momento Y no lo dejen inconcluso Como Uff Bueno Cosas podemos mencionar Muchísimas Muchísimas Mira Ahí está Ahí está Encada La novia De De Octavo Este Lamentablemente Pues obviamente Apoyada por alguien Por alguien De su familia Se llaman Nerea Godínez Ella O por lo menos Así aparecen En sus redes sociales Nerea Godínez Y pues Qué podemos decir De este momento Tan terrible Pero mira Tenemos que informar A la gente Lo que dicen Las autoridades De manera Oficial De manera Oficial Es la versión Que hicieron A través De una Tarjeta Informativa Que enviaron A todos Los medios De comunicación El fin De semana Y dice Lo siguiente Toluca Estado de México 30 de octubre 2021 La Fiscalía General De Justicia Del Estado De México Avanza Las diligencias Para esclarecer Las causas Por las cuales Un sujeto De 22 años El cual Ya fue Identificado Perdió la vida Por un disparo De arma De fuego En la cabeza Y cuyo Cuyo cuerpo Fue encontrado Dentro De la camioneta Que conducía Misma Que fue hallada En la autopista Chamapa Lechería A la altura De la colonia Prado Sistacala En el municipio De Atizapán De Zaragoza Esta institución Mantiene En desarrollo Diversas pruebas Periciales Entre las que Se encuentran Las relacionadas Con criminalística Química Fotografía Y mecánica De hechos En las inspecciones Realizadas A la camioneta Donde viajaba La persona Que perdió La vida Y dos sujetos Más Fue encontrada Un arma De fuego Un casquillo Percutido E indicios Balísticos En el techo De la unidad Justo a la altura Del conductor Los testimonios Recabados Con las dos Personas Que viajaban En la camioneta Señalan Que conocían Al conductor Desde hace Varios años Y en días Recientes Habían estado Con él Consumiendo Alcohol Han referido Además Que la tarjeta De ayer La tarde De ayer Viernes 29 de octubre Al transitar Por calles Del municipio De Cuautitlán Iscali Policías municipales Les habrían marcado El alto Sin embargo El conductor No detuvo La marcha Y aceleró Para evitar ser detenido Lo que inició Una persecución Uno Uno de los Uno de los Acompañantes Ha declarado Que el conductor Portaba un arma De fuego Misma Que había sacado De la guantera Del vehículo Durante la persecución El conductor Perdió el control De la unidad Y esta Se estrelló A un costado De la vía Lugar en donde El conductor Fue encontrado Con una lesión Por arma de fuego En la cabeza Y dos acompañantes Fueron asegurados Por elementos De la policía Municipal Tanto los testigos Que viajaban Con la persona Fallecida Como los policías Municipales Que intentaron Detener la unidad Han referido Que no hubo Intercambio De disparos Las pruebas Periciales Que están En desarrollo Serán determinantes Para esclarecer La forma En la que El conductor De la camioneta Perdió la vida Y las cuales Serán dadas A conocer Por las vías Institucionales De esta fiscalía General Es lo que dice La tarjeta Informativa Por otra parte Quiero decirles Que obviamente Al funeral Llegó su papá Llegó el papá De Octavio Que venía Desde Tabasco De donde De donde Son todos ellos Y resulta Con que Filip llegó Pues Aparte De dolido Creo yo Que muy Muy enojado Ya Porque dice Que no creen Las autoridades Que no creen La justicia En México Que lo único Que quería Era llevarse A su hijo A Tabasco Donde Donde Planea Pues Enterrarlo Y que ahí Hay que ahí Queden sus restos Y mira Bueno Pues vamos a ver Al señor Todo lo que dijo Porque de verdad Mira Aparte de dolido Si lo noto Pues obviamente Muy enojado Hablamos de muchas cosas En Tabasco El enterrarlo En Tabasco No implica Complicaciones Para la investigación No, no me importa Yo me lo creo Llevar conmigo Porque yo vivo allá Y quiero que está A mi lado Lo demás Están desobrando Ya no van a pedir Que se abra No, no, no Ya que Dios Que Dios Haga justicia Señor Es admirable No, no, ya no No, no, ya no No, no No, no No creas A pesar de que Estoy quebrado No, no Estoy quebrado Aparentemente Sí, pero estoy Estoy muy quebrado Del alma Porque me quitaron Porque me quitaron parte De mi vida Eso es todo Hay dos personas Que están detenidas Que ya habían Conmigo Son amigos míos Y lo cuidaban Como ellos También lo cuidaban Nada más Que fueron a hacer Otras cosas Y tú sabes Cómo está aquí La delincuencia Conmigo Lo cuidaban Y lo cuidaban Otras personas Gente mía Que la verdad Pues tenía que ser así ¿No me recuerda Su hijo Siendo actor infantil Señor Porque Se enterneció Todo México Con él Claro Claro que sí Pues yo lo hice Yo lo llevaba Yo lo delito Un paño Lo llevaba A su casa A su porta A lo que le gustaba Se llevaba bien Con la novia Señor Sí No Es mi reina Es mi reina Fue lo mejor Que pudo haberle Pasado Estaba a punto De casarse También estaba Comprometido Estaba Estaba destrozada Me imagino Obviamente Obviamente Y me dice No va a dar Eclasión Porque no No Me imagino Que emocionado Por ese Turo momento No señalar El tenerla Ya como pareja Oficial Como familia Pero Todo Se lo leo Amados de Dios Y la verdad Les agradezco Muchísimo Señor ¿Qué mensaje Le da usted A toda la gente Que va a dar Esta entrevista Y que Como usted También hizo Con una violencia Como siempre Así estamos Llenos de violencia Llenos de violencia Y por policías Y por corruptos Cuanta madre Eso es lo que pasa En este Pueblo Es una mierda De pueblos ¿Qué sueños Tenía ya que Hablaba Con el diario ¿Qué sueños Tenía Octavio? Echale muchas ganas Señor Octavio 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 era una persona Que estaba deprimido ¿Cuáles eran los sueños De Octavio? ¿Qué tanto le decía? ¿Qué canto quería cumplir? Él era grande Él desde Aunque era chiquito Pero él era grande Por último ¿Cómo va a recordar Como era? Un gran actor Un gran ser humano Y lo máximo Que amaba Juan de fútbol Ha recibido mensajes De algunos futbolistas Que eran sus amigos No Ahorita no No me gustan las redes sociales En redes La gente del externo Mucha memoria Apoya a usted Gracias Gracias Cuídense Muchas gracias Nos agradecemos mucho Señor Estamos con usted Pues ahí está El papá de Octavio Caña Y como pueden ver Miren Por un lado Muy fuerte el señor Además de Muy amable Porque dentro de todo Este Este sufrimiento Que debe de traer Terrible Pues se detuvo Habló Contestó todo Lo que le preguntaron Filipe Como les comentábamos Al principio Se enfureció Cuando Pues le echa la culpa Finalmente A lo que estamos viviendo En México Y seguramente En parte Tiene Tiene mucha razón No sabemos Si sea la razón principal O hay algo más Pero creo que es bien Importante Aclarar Y que es importante Decir Lo que él dijo Filipe Que él si conocía A los muchachos Que iban con Octavio Que trabajaban con él Que lo cuidaban Entonces creo Que es un punto A favor De los muchachos No estamos diciendo Que sean inocentes O culpables No lo sabemos Pero creo que Que sería más delicado Si dijera No sé ni quiénes eran Pero él ya dio El voto De la duda También Y esto creo que Les va a ayudar A estos muchachos Que no sabemos Si realmente Ellos hicieron algo En contra de Octavio O no Ya las autoridades Definirán Pero Pero híjole Que fuerte Que fuerte situación Para toda la familia De él Para la novia Filipe Híjole Terrible Terrible Todo esto Fíjate George Algo que llama La atención Justamente Pues es la fortaleza De este hombre Por dentro Debe estar derrumbado Totalmente Pero es tan grande Su impotencia Su coraje Su dolor Que de alguna manera Usa el mismo medio Que en donde Trabajaba su hijo Que son Los medios de comunicación Para expresar El descontento Que tiene Y que este descontento No es solamente En el caso de él Hay muchas otras personas Que también Se quejan de lo mismo Y creo yo Que mira Mientras no pase De una manifestación Mientras no pase Pues de un malestar Social o político Que lleguemos a tener Todo está bien Pero en este caso Ya cobra una vida Y ahí desafortunadamente Es donde decimos No Porque además de todo Es una vida joven Es de un muchachito Y ese tipo de cosas En realidad Pues ya no deben De estar pasando Porque mira Aquí lo que va a pasar O lo que va a suceder Es que todos Se van a echar la pelotita Van a decir Fue fulano Fue tal Fue tal Fue tal Fue tal Pero nadie va a aceptar Su responsabilidad Y lo que va a ocurrir George Es que van a archivar ¿No? La carpeta de investigación Seguramente Filip Muchos le van a echar La culpa a Octavio Porque Octavio Ya no puede contar Es más fácil Es más fácil Pero no hay que olvidar Que se supone Y quiero pensar Que las cámaras De seguridad De estas carreteras De estas autopistas Pues hayan estado funcionando ¿No? Esperemos Y entonces podamos ver A través de estas cámaras Pues cómo fue Que me iban conduciendo Cómo fue Que los trataron De detener Cómo fue La persecución Cómo se dio El accidente fatal En fin Yo creo que ahí En esas cámaras Algo se puede descubrir Muy muy importante Y esperemos Que lo hagan ¿No? Digo No quiero Ojalá Y esperemos Que Octavio Pues no hayan dado En cosas Feas Raras O demás Esperemos Pero también tenemos Que decirlo Porque finalmente En estos casos Donde hay un balazo Donde es en la cabeza Donde una persecución Donde mil cosas Podemos pensar Todas las opciones Y seguramente Las autoridades Igual ¿No? Piensan todas las opciones Que pudiera haber Entonces Vamos a esperar Para no especular Vamos a esperar A ver qué dice La investigación Que hagan Y esperemos Repito Que las cámaras De seguridad Hayan estado activas Hayan estado grabando Y nos muestren Algo de lo que Realmente pasó Y ya se acabe Tanta especulación Fili Porque eso no está padre Ni para Octavio Creo que no se lo merece Ni para su familia Mucho menos Para su novia Que en estos momentos Se han estado preguntando Mil cosas Y no debe entender Qué está pasando O qué fue lo que pasó Qué fuerte Qué fuerte Y pues descansa El paso Octavio Ese muchachito Que nos dio mucha alegría Con este programa Que además de todo Fue muy exitoso Ellos Y además Sí Lo siguen pasando Fili Creo que Por lo menos En México Lo siguen pasando Seguramente Ahorita Televisa Se va a poner las pilas Conociendo cómo son Se va a poner las pilas Y va a empezar A retransmitir De los capítulos Pasados Donde Octavio Estaba de niño O un poquito Más grandecito De aquellos capítulos Muy divertidos Que hubo En que participaba Octavio Seguramente lo harán Y este Y pues bueno Para que la gente Que no lo conocía O no se acuerda de él Pues lo retome Se vuelva a acordar Y vuelva a Pues a aplaudirle Todo lo que hizo Dentro de la televisión También hay que decir Fili Antes de terminar Con el tema Hay que decir Que Pues toda La gente Del espectáculo Los famosos Desde un Erika Buenfil Ya mencionabas Alalo España Mayrin Villanueva César Bono O sea Toda la gente Que en algún momento Trabajó con él Ya fueran vecinos O fueran Alguna telenovela Que también las hizo Están hablando Maravillas de él Y no por el hecho De que ahora ya murió ¿No? Sino que además Suben la fotografía Que se tomaron con él Cuentan alguna anécdota Que tuvieron con él O lo recuerdan bonito Y eso Pues creo que también Es un punto a favor De Octavio Porque Por lo menos Hasta ahorita No nos hemos encontrado Con cosas Que estén hablando En contra de él Que era de lo peor O que era esto Que era lo otro Hasta ahorita no Toda la gente Está hablando a favor Y hay mucha Mucha gente Conmovida Dolida Con esta situación Y repetimos Ya nada más Para terminar Que esperemos Que Octavio Caña Descanse en paz Que su familia Tenga pronta resignación Que su novia También pobrecita Tenga pronta resignación Incluso Su hijito Su hijita Que tiene Que seguramente Ya estaba Muy acostumbrado A Octavio Entonces Pues ojalá Pronto Retomen su vida Y pronto Se diga Quien fue el culpable O los culpables De toda esta situación Descanse en paz Octavio Caña Descanse en paz Octavio Oigan Pues vamos a continuar Vamos a continuar En este primero de noviembre Aquí en En Shock Que obviamente Tenemos que darle Un aplauso enorme Octavio Y como se lo vamos a dar Nada más Ni nada menos Que con la productora Productora Me encanta Me encanta Me encanta tu boca Me encanta Pero tú hubieras cambiado El peinado Productora Hubieras Hago algo diferente Algo distinto Era el momento Y era la oportunidad Productora Si verdad La verdad es que Que te puedo decir No No La verdad es que Este es el look Que me favorece Filipe Ay Ha sido su mejor imagen Tú dirás Cómo estaba la otra Es mi mejor imagen Aunque ustedes No lo crean Y aunque ustedes Lo duden Y tienes buena Dentadura Productora Todavía aguanta Ay mira Yo bien sonriente Siempre No se se andó Allí en mi Yo Presenta Presenta Tu dentista Productora Ay si Te voy a llevar Con el doctor De la mejor sonrisa Mira Que tal Me dejó Oye Ahora que Que me caigan Los dientitos Ay bueno Más Otra vez Ay no yo Hermanita Si me ven con eso Con esa sonrisa De la productora No pregunten Por qué Oigan También está Con nosotros Mira ¿Qué tal? Bien Bien Fernan 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 ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes A todos Rose Ale George Filipe ¿Cómo les va? ¿Qué tal eh? Ay no Mira te ves mejor así Por lo menos te ves suficiente Y esa es ganancia ¿Pero de qué vienes? Fernan ¿De rondamón? De don Ramón Ay no Exactamente ¿Qué tal ves? Y yo risa y risa Muévete Mira no sabemos si se quedó dormido ¿Qué? Muévete Fernan 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 Se congeló Ay creo que no se congeló Como siempre Ay no Estamos ya Oigan y también está con nosotros El Señor del manicure Don Alejandro Hola hola Bienvenidos ¿Cómo estás? Ay tu sombrero del don Alejandro Era muy elegantioso Tu sopura Tu sopura Ay don Alejandro Te pareces a la que tienes atrás Don Alejandro ¿Cómo? Te pareces a la que tienes atrás No la puedes A ver Levantala Acércala Ponte la al lado La que tienes atrás Se va a agarrar Eso Que la agarre Esa me da Égalo Égalo Que se caiga el don Alejandro Miren Ah que tal Está igual que tú Don Alejandro Bueno ahorita lo ponemos A ver Ponle Vamos a disfrutar Del hijito De don Alejandro ¿Qué hace? A ver Hola ¿Qué hace? Muy bonito Tu sombrero De don Cízoro Poniendo la moda Jun Poniendo moda Y el Philly Ve cómo se queda Como oído Como que no entiende Ni qué está pasando No No es eso Lo que lo No me estoy ahogando Ay ya te Ay échate aire Ay no 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 A ver hermanitas Vamos con nuestra sesión De fotografías ¿Quién va a querer? A ver Que pase primero El Fernan Fernan Posa para la foto Ay ya Se cae el Alejandro Ya tumbó La cara Cabe tener A ver Ahora Ahora que pase La productora Productora Posa para la foto Ay mira También trae Manicure La productora No 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 Te ves muy macha Para que poses sexy ¿Ya? A ver Ahora posa Como macho Como macho Ándale No 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 Doble bíceps Están toquita Eh productora Gracias reina Oye Oye productora Pero no se vale Que le hayas copiado El look A algunas grandes Estrellas Como quienes No se ponen tantito Botox Y así ya salen Ahora Posado así Rose Ah si Ya si Posado Rose Que horror No 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 Y ahora Te digo La foto Hermanitas Preparen sus cámaras Porque viene Don Alejandro Hola Es foto No te muevas Así Así Ahora para el otro Para el otro Para el otro Don Alejandro Ah ya se trabó Omar Sácalo Ya se trabó Los gemelos Y oigan hermanitas Ahora Quien sabe De que vendrá Vestido Pues ese es el maquillaje Que usa siempre Fili Lo único Que hice Fue pintarme Alrededor de los ojos Ya Todos los demás Es normalito A ver Posa Para la foto Fili Parece que vengo Del tío Lucas Mira No más No Ajá Sí Estás igual Creí que venías Creí que venías Yo sopando Ay 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 Espérate Espérate A que te tomen La foto Tarolas Va rápido 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 Ay Dios mío A ver ahí A ver Hace una cara De Ay Me descubrieron A ver Ay Se le salió La plata Se le botó La placona Se le pasó En este pequeño avión Se le salió El caballo Correcta La vida Bueno Pues ahora A petición De todo Mi bello Público Los amo Público Querido Soy suya Nada más A petición De ustedes Irma Serrano La tigresa Del oriente La tigresa Del oriente De la ciudad De México Ay Vela No De veras Si eres Eres la poeta Del sombrero Hola Esa Que anda Con las palomas En Nueva York Es la zorra Ahí te queda Ay Me faltaron Unas coquetas Verdad Aquí Mira Unas coquetas Hermanitas Pues soy bonita ¿Qué le vamos a hacer? Las bonitas Así nos Ay Hoy nomás Qué seguridad Mira Ahí es María Félix Pónganme en grande Para María Félix Qué bonitilla Bonitilla Hermanas Ay si eres la roña Le lo bobo Oigan Pues ya nos vamos Muchas gracias Por haber estado Con nosotros En esta transmisión Especial Del día primero De noviembre Vamos a A disfrutar De nuestros Pues nuestros Difuntos A recordarlos A prepararles Su ofrenda A ponerles Sus veladoras Su comida Todo lo que Acostumbren hermanitas El día de hoy Hay que hacerlo El día de mañana Obviamente también Pero hoy Recuerden Para los niños Pónganles Sus juguetitos Sus golosinas Todo lo que les gustaba A los chiquillos Sus mamilas En algunos casos Lamentablemente Pero bueno Vamos a recordarlos Vamos a recordarlos Bonito Gracias Fili Al contrario Jorjito Muchas muchas gracias Gracias productora Gracias Fernan Gracias don Alex Gracias a Omar también Oye Jorjito Pues mira Ahora si como estás En chica sexy Seductora Guapa ¿Te acuerdas Una vez que pasamos Por allá Por Íbamos por el eje 6 Y que me dijiste Yo aquí en esta glorieta Me venía a parar En las noches Y me levantaban Y me daban ride Y andaba yo Haciendo mis locuras ¿Dónde era tú? No me acuerdo Que es en el eje 6 Pero es una Una glorieta En el eje 6 y Tlalpan Ah no sé No sé Pero En el eje 6 y Tlalpan Y ahorita que vienes Disfrazada del zorro Pues este Deberías de aprovechar Que de bruja No soy zorro ¿Qué le haces? Zorra Ay ya me dio Ya me dio frío Mejor que me puse Vamos a hacer el sol Vamos a hacer el sol Gracias 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 a todos Gracias Gracias productora Gracias 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 a todos Hermanitas Apóyennos en los canales Suscríbanse por favor Ya estamos subiendo Pero como la espuma Gracias a todos ustedes Y nos vemos el día de mañana Dos de la tarde Horario de la Ciudad de México Muchas gracias Servis a refrescos Adiós don Alejandro Váyase con su calita Que se ve guapa Gracias 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 por estar aquí Y recuerden a sus martitos A sus fieles de juntos Pásenla bien Bye 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 Fenan 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 Gracias Gracias a todos Buenas tardes a todos Nos vemos mañana A la vez de la tarde Saludos ¿Vas a estar en la noche o no? Y Jorjito Diez y media de la noche Canal del Filip Ahí los espero Muchísimas Muchísimas gracias Y que tengan bonita tarde Sigan disfrutando Del olor a incienso Del olor a cempasúchil Y de todo lo que tienen Las tradiciones De nuestro querido México Gracias Jorjito Nos vemos Y cerramos El telón Póngame en full Por favor Adiós